Spoiler, filtrado, poderoso, sentenciado, azules, no levantan, esto es la sentencia y caos en Exatlón. All the stars, hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy después están teniendo un muy buen 26 de diciembre del presente año. Yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio del video. Tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con información. Si es lo más importante, todo esto que les menciono del spoiler filtrado, que se está rumorando ya mucho en redes sociales de quién sale sentenciado el día de mañana. Pues eso con base a lo que estamos viviendo con los azules, ¿no? Con los azules que pues obviamente no está levantado y que ya llevan tres eliminados al hilo. O sea, salió en los refuerzos Mirna, salió Alfredo y ya luego Claudia. Claudia Martins era un atleta que ya había estado ratote, o sea, desde que inició. Entonces pues dicen, uy, los azules andan en peligro. Pero es la misma racha que tuvieron los rojos cuando perdieron a Frank, cuando perdieron a Nona, todos estos atletas, JC Herrera. Entonces ahorita los azules están en esa racha. Pero pues sí está complicada la situación porque pues obviamente el día de mañana podrá estar saliendo sentenciado Horacio. O sea, uno de los últimos refuerzos, el que entró con Wilmar y de hecho. Entonces, como es Semana de Hombres, Semana 15, los hombres están en riesgo Horacio. En este nombre que está sonando más fuerte de los hombres azules. O sea, de los hombres azules están Horacio y Emanuel. Hombres rojos tenemos a Nate y a Venado. Entonces, o sea, son dos campeones, bueno, ex campeones. O sea, los azules sí, sí está complicada la situación. De hecho, pues dejamos saber en los comentarios en la comunidad. Actualizamos las encuestas y pues obviamente está saliendo que pues o este Horacio y Emanuel tienen más probabilidades de salir sentenciados y o eliminados que los rojos. Vamos a ver qué es lo que sucede porque este exatlón también ha dado muchas sorpresas. En esta semana 15 se complica demasiado la situación para los azules, pero pues también los azules han tenido buenas rachas. Este exatlón All Stars y en general todos los exatlones son de rachas buenas y de rachas malas. Pero si es un hecho, este spoiler que está sonando fuerte en las redes sociales, vamos a ver qué es lo que sucede pues el día de mañana. ¿Quién sale sentenciado? Tenemos que actualizar obviamente ahí la quiniela de Madison TV. Tenemos que poner azules y rojos esta semana, esta última semana del mes, donde pues obviamente se vamos a tener eliminado. Entonces ya tuvimos a Claudia y sería muy triste que tendrían, que tuviéramos otro azul. O sea, vamos a ver qué es lo que sucede. En una de esas dan una sorpresa y sale un rojo sentenciado. Y también esperamos también el jueves tener el beneficio este de la familia, porque como la villa dura toda la semana, seguramente el jueves vamos a tener otro beneficio, otro de lo internacional, algo así sorpresa que nos prepare la producción de exatlón. Así que pues amigos nos vemos mañana, que tenga un bonito cierre de martes. Yo soy Rob, gracias por ver mi video. Me despido, cuídense mucho. Bye, bye. Chau.